Amigos y camaradas Si me quieren escuchar Del desdichado cara La historia voy a contar Estando la madre enferma Se medio salió a buscar Encontró la concursencia Y ahí se quedó a bailar Bailando toda la noche Con la gana más mejor Y le dijo a su dami Y él no despreció su amor Al compás del chamamé Se puso a zapatear Cuando un amigo suyo Triste le empezó a contar Disculpe amigo carao Alive de Yeroquí ¿A dónde ve la noticia? No importa mi buen amigo El baile no hay de dejar Oh Manu vaya Oh Manona Hay tiempo para llorar Cansado ya de bailar Vio que brillaba la aurora Y le dijo a su damita Manu y teco indero Manu y teco indero La dada le contestó Se lo ve la noticia Se lo ve en el mundo Y le dijo a su damita Y le dije a su damita Y le dije a su damita Y le dije a su damita El carajo con esas palabras Y todo se despidió Salud lo grande diciendo Mi madre ya se murió Oh Ana Catuajane A vivir en los sesteros Oh Pepe Catuamoín Para siempre el luto entero Así recorriendo siempre Unir la miurta así Por haber sido mal hijo El carajo pebe y su